La información del pronóstico del tiempo, observamos la imagen de satélite que nos muestra un poco más de lo mismo, inestabilidad de la altura que ha estado generando condiciones de nubosidad y de lluvia hacia el centro, hacia el sur del país y por supuesto también en el occidente del territorio nacional, esto se asocia a un sistema de baja presión que se mantiene en el océano pacífico, una de las ramas de la corriente en chorro que también está ingresando al menos hacia la república mexicana, precisamente desde el océano y generando también que ingresa buena cantidad de humedad hacia la república mexicana, al menos durante las próximas horas prevalece muy alta la probabilidad de lluvia, así también hacia el noreste, hacia el oriente del país, además por el Golfo de México, está cruzando un sistema frontal que ha estado generando lluvias hacia el oriente y sureste de la república mexicana, mientras que en el noreste del país cruza un frente frío, esto está generando un descenso importante en los valores, la nubosidad y ya se lo habíamos comentado con anterioridad, después de que el día de ayer, al menos en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, se reportaron temperaturas por encima de los 20 grados con un cielo parcialmente soleado, con la llegada de este sistema frontal, el día de hoy se observa un cielo completamente nublado y alta probabilidad de lluvia al menos para lo que resta de esta jornada, por lo pronto, para lo que resta de este día hacia el norte de la república mexicana, se va a mantener un cielo medio nublado, especialmente en Ciudad Acuña y Piedras Negras, temperaturas muy frías, precisamente por el paso de ese frente frío, cerca de los 4 grados se reportaron durante las primeras horas del día, esta tarde estamos alcanzando solamente entre los 12 y los 13 grados, mientras que para el área de Monclova, 9 con 13 los valores, cielo nublado variable, lluvia de manera ocasional para el área de Saltillo, la temperatura no incrementa mucho en el transcurso de esta tarde, estamos alcanzando solamente alrededor de los 15 grados centígrados, en la zona del altiplano también se mantienen las condiciones de nubosidad y de lluvia para lo que resta de este día, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Zacatecas y en el área de Durango, al menos para la zona del altiplano, después de los valores tan fríos que se reportaron durante las primeras horas de la jornada, durante esta tarde estamos alcanzando cerca de los 18 o de los 20 grados, mientras que para el área de Chihuahua esperamos condiciones de cielo medio nublado para lo que resta de este día y también la probabilidad de lluvia está latenta, aunque esta es de manera muy ligera y de manera ocasional, las temperaturas están sobrepasando los 20 grados. Hacia el centro del país, condiciones de nubosidad densa en Morelia, en Cuernavaca, en Querétaro, por supuesto en el área de Tlaxcala, de Oaxaca se asocia a esa zona de inestabilidad, la altura humedad que está ingresando tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, alta probabilidad de lluvia para lo que resta de este día, se está reportando de manera intermitente, hay que tomarlo en cuenta, además para las costas o para las playas del sur, también esperamos condiciones de precipitación en Ixtapa, en Acapulco, en el área de Huatulco, con valores que están alcanzando entre los 28 y los 30 grados centígrados. Por lo pronto, acá en la Ciudad de México, la temperatura igual se mantiene fría durante esta tarde, por todos esos bancos de nubosidad, de humedad y de lluvias, no tiende a incrementar mucho el termómetro, estamos alcanzando solamente entre los 13 y los 14 grados centígrados. La lluvia va a prevalecer para lo que resta de este día, igual para mañana, aunque ya para el día de mañana la esperamos de manera ocasional, solamente en algunos lapsos de la jornada. 8 con 14 los valores, al menos para mañana se mantiene el ambiente frío, y es hasta el lunes, conforme la nubosidad va decreciendo de manera significativa, las temperaturas también se van recuperando para estar alcanzando o sobrepasando los 20 grados. Por lo pronto, pasamos al pronóstico para la Sultana del Norte, y es que con la llegada de ese sistema frontal que les comentaba, nuevamente las temperaturas han descendido durante esta jornada, no tienden a incrementar mucho durante esta tarde, estamos alcanzando solamente entre los 14 y los 15 grados centígrados. Cielo nublado variable, además continúa alta la probabilidad de precipitación durante este sábado, y por supuesto estas lluvias acompañadas, además del factor viento proveniente del norte, que ha estado soplando, y que va a prevalecer al menos para lo que resta de este día. Para mañana, igual, temperaturas frías, 8 con 12 los valores que esperamos para este domingo, además condiciones de cielo completamente cerrado, igual se mantiene alta la probabilidad de precipitación. Es este lunes cuando la nubosidad tiende a ir decreciendo poco a poco, para que regrese el cielo medio nublado, parcialmente soleado, con esto las temperaturas van en incremento, para estar alcanzando incluso hasta los 26 grados para este próximo martes. Ya por último les comento, en la perla tapatía para lo que resta de este día, igual es alta la probabilidad de lluvia de manera intermitente, también para mañana, temperaturas frías, no hay con 14 los valores que esperamos para este domingo, medio nublado por ahí de lunes, soleado ya para el martes, y las temperaturas para esta próxima semana se recuperan para estar alcanzando hasta los 23 o los 24 grados centígrados. La información está en el momento, me dio mucho gusto saludarlos. Magda, Sergio, regresamos con ustedes del otro lado del estudio, por lo pronto que tengan una excelente tarde, yo regreso en una hora con más del pronóstico del tiempo.